Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Así que cracks si tu no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Suscríbete que es gratis ya que aquí te diremos la información más importante y precisa de este partidazo. Y bueno cracks tremendo partidazo tendremos ya que el equipo de tigres recibe en cancha del volcán al equipo de San Luis. Amigos como recordaremos la jornada pasada el equipo de tigres visitó a los xolos de Tijuana en cancha del estadio caliente. En esa ocasión amigos el equipo de tigres y el tijuana terminaron por empatar 1 a 1 gracias a las anotaciones de guiñac y terminaron por dividir puntos. Por otra parte amigos tenemos al equipo de San Luis. El equipo de atlético de San Luis como recordaremos viene de enfrentarse al equipo de Monterrey. En esa ocasión amigos terminaron por perder 3 a 1. Y bueno amigos el día de hoy buscarán sorprender al equipo de tigres y bueno ya veremos que tal les va el día de hoy. Amigos en la tabla general encontramos a los felinos a los tigres en la segunda posición con 7 puntos mientras que el San Luis se encuentra en la novena con apenas 4 unidades. Y bueno cracks el partido entre el equipo de tigres y el San Luis lo podrá seguir única y exclusivamente por la señal de VIX o bien por YouTube o por Facebook. Cracks no olviden dejar su like y sin más creer nos vemos por un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!